¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por mes primera En tus veredas aromas de azares Que perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tu selva habrá vía Por genciones y trase mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaban las pañadas, el trinar de pajaritos El arroyo, los amores fue testigo de mi adiós ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por mes primera En tus veredas aromas de azares Que perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tu selva habrá vía Por genciones y trase mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaban las pañadas, el trinar de pajaritos El arroyo, los amores fue testigo de mi adiós Hola, soy Armindo González, vocalista del grupo Tornillo Negro Y me gustaría que nos dejes un comentario Para saber qué te pareció el video Y no te olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita Porque no te imaginas todo lo que está por venir en este canal ¿Ya lo hiciste? Pues muchas gracias Hasta el próximo video ¡Gracias!